Mis queridos amigos de Folclor Latino, hoy nos encontramos en el Parque Centenario de la Ciudad de Chitré. Desde aquí iniciamos el programa de esta semana, donde nos fuimos al pedregocito de PC a entregar juguetes con la Asociación China de Azuero. También nos fuimos a conocer un poco más lo que es la Fundación San José en PC, y también a ver las fiestas de Navidad en la arena. De esta manera iniciamos el programa de esta semana. Un programa muy gustado, que recorre la región, Folclor Latino, el programa cachimbón, que hay cultura latina, música de acordeón, se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock. Folclor Latino, Folclor Latino, a las doce del mediodía, todos los domingos. Folclor Latino, a las doce del mediodía, todos los domingos. Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad. Folclor Latino, nos encontramos acá en las minas del pedregocito de PC, junto con la Asociación China de Azuero y la Fundación San José de acá de PC. Nos encontramos regalándoles unos juguetitos, comidita y muchas cositas que a los niños les gustan. Nos encontramos con el señor Tony, presidente de la asociación. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy felices agradeciendo a la señora Lourdes, que es la Fundación San José de acá de PC. Como comunidad china, nosotros ya siempre estamos en esta área, en este país, viviendo, somos parte del pueblo. Y también, por los tiempos de la pandemia, brindándoles un esfuerzo, consiguiendoles unos regalitos para los niños, para que pasen un feliz Navidad. Y viendo a los niños recibiendo los regalos contentos, alegría, nosotros sentimos felices y con una gran satisfacción. Y vamos a seguir haciendo esfuerzos y vamos a ver cómo logramos los fondos para seguir haciendo este tipo de actividades. Y también, la verdad que muy agradecido por la señora Lourdes de Fundación San José, que nos está brindando esa oportunidad para trabajar, para hacer los actos conjuntos con la Fundación San José. Y los miembros también, que nos están acompañando en este momento, que es día domingo, con sueño y tempranito levantamos. Y la señora Cera, que es la secretaria de la asociación, ya me despertó como a las 7 de la mañanita. Y muy agradecido por esto. Y normalmente, los domingos siempre levantamos un poco tarde. Y a los niños también, que vienen de diferentes casas por este pueblo. Y los vemos bien contentos. Y nosotros igual sentimos una alegría grande. Gracias a todos. Bueno, sí, y acá también tenemos a la señora Lourdes, que es la presidenta y la directora de la Fundación San José acá en PC. Así que, señora Lourdes, ¿cuáles son sus expresiones para folclor latino? Primero que nada, le quiero dar gracias a Dios por permitirnos servir y apoyar esta comunidad. Y a ustedes, los miembros de la Asociación Chino de Azuera, al presidente señor Su. Estamos muy contentos de hacer esta labor, o esta labor de amor con ustedes. Ustedes son una bendición de Dios también para toda la comunidad. Porque sé que ustedes apoyan muchísimo. Yo los felicito, porque eso es lo que hay que hacer. Dar, darnos y dar un poquito a los más necesitados. Felices, alegres, compartiendo con estos niños los juguetes, las golosinas, las bolsas de comida, las bebidas, etc. Y bueno, el resto es que pasen una feliz Navidad, que Dios nos bendiga a todos y que sepamos llevar esta fecha con alegría y amor porque nos ha nacido el Salvador. ¿Sí? Un saludo a todos, especialmente a toda la colonia china de Azuero. Un abrazo a todos por todo su apoyo, ¿sí? Bueno, por acá también continuamos con otros más de los socios de la colonia china, como dijo nuestra querida amiga Lourdes. Hola, sí, buenas. Bueno, como miembro de la asociación china, estoy muy orgulloso, ya que este es un trabajo muy arduo, ya sea también para los miembros de la Fundación San José. Bueno, para nosotros traerle alegría a estos niños en estas navidades es algo muy especial. Y bueno, verlos alegres nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades y a seguir adelante. Bueno, que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Nos encontramos con María Cruz, una miembra aquí de la comunidad. Esta, esto, quiero, ¿cuáles son sus expresiones para concluirla aquí? Bueno, primero que nada, darle gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí. Y me siento muy contenta y agradecida con ustedes porque nos han tomado en cuenta para esta actividad linda, sorpresa. Así como esta, van a ver muchas más sorpresas, junto con la asociación china de azuero, la Fundación San José y todos los colaboradores que cumplimos con esta gran misión. Bueno, continuando por acá, ¿cómo se sienten? ¡Bien! Pero siento como que no desayunaron. ¡Bien! ¡Sí! Sí, pero denle más fuerte, pues. ¡Bien! ¡Wow! De esta manera nos despedimos acá directamente desde las minas del Pedregocito DPC en esta gran entrega con la asociación china de azuero y en la Fundación San José. ¿Cómo se siente usted? ¡Bien! Sí, ¿y qué más? ¿Qué tenías que decirme? Me siento agradecida por todo esto que trae esta Navidad. ¡Wow! Ya están viendo, por acá hasta me encontré mis reemplazos. Carrera con el honorable representante Carlitos Rodríguez Vega. ¡Qué hermosura este parque! ¿Cómo lo has logrado arreglar? Yo sé que los tiempos están difíciles, pero has logrado dar un espectáculo de Navidad. ¡Wow! Como siempre ustedes se esmeran en este parque Herrera. Muchas gracias por la oportunidad. Verdaderamente hemos hecho un tremendo esfuerzo para arreglar el parque Herrera. Y la verdad que nos sentimos sumamente complacidos. Y sobre todo para darle esa alegría a los niños. Porque en tiempos difíciles que hemos estado, tenemos que pensar también en los niños. En darle esa diversión, ya que han estado prácticamente dos años encerrados. Y teníamos que hacer algo para motivar a esos niños que además que han estado dando clases en sus casas. También que había que darle un poquito de esparcimiento. Es lo que hemos hecho con este arreglo de este parque. Con las atracciones de Minnie, de Mickey, del Pato Donald, del Pluto. Y se le ve la alegría a estos niños. Porque nosotros los adultos sabemos las dificultades de la COVID que estamos pasando. Pero a esos niños no. Y a esos niños no comprenden la magnitud de lo que estamos viviendo. Pero además de eso que tenemos que cuidarnos nosotros los adultos a los niños. Pero también tenemos que buscar ese espacio para esos niños. Y así lo hemos hecho en el corregimiento de San Juan Bautista. Mis queridos amigos de Folklor Latino, queremos darles un cordialísimo saludo de Navidad y Año Nuevo. De parte de JM Production y todo el equipo de trabajo del programa Folklor Latino. Felicidades en este Año Nuevo. Vin Subli. Somos distribuidores autorizados de la marca americana Stalks Latinoamérica. Vendemos productos para sublimar. Personalizar como vasos dobles. Vinil térmico. Vinil adhesivo. Tintas de sublimación. Con planchas térmicas ocho en uno. Estamos ubicados en la calle Amilta, Burgos, Edificio J, al lado de Ampime. Número de celular 6325-1950. Mis queridos amigos de Folklor Latino. Nos encontramos acá en PC, en la Fundación San José, con la señora Lourdes Arajosna. La gestora de esta gran fundación aquí en PC. Bienvenida a Folklor Latino. Muchas gracias y agradecido por esta entrevista, Julio, y para sobre todo estar en este programa de ustedes que están escuchados. Y que sé que Dios bendice mucho a todos los que participan de este programa de Folklor Latino. Señora Lourdes, estamos aquí porque nos llamó mucho la atención cuando usted dice que aquí se alimentan más de 99 personas todos los días de lunes a viernes. Y yo sé que en esta situación que estamos pasando es difícil, ¿verdad? Poder alimentar, podemos decir que 100 personas todos los días. ¿Cómo usted hace? Julio, cuando las obras son de Dios, Él es un Dios providente. Estas son sus obras, Él provee. Cierto que a veces tenemos algunas situaciones de que nos hace falta algo. Pero nada más que es esperar, confiar, tener fe, orar y al día siguiente se soluciona todo. Porque estas son sus obras. Nosotros somos nada más que sus instrumentos para ayudar a tantos hermanos necesitados, ¿sí? Como usted dice, este comedor come casi 100 personas. Y dentro de ese programa de alimentación está llevarle la comida a 22 hermanos aquí en PC que están con discapacidad o tienen pobreza y pobreza extrema o semiabandonados o abandonados. Entonces nosotros le llevamos todos los días el almuerzo a esas 22 personas. Así que serían 122 personas diarias que están comiendo en este comedor. No, Julio, contándolos a ellos, contándolos a ellos, serían más o menos 100, ¿sí? Sí, así que, pero ¿cómo nació esa logística tuya para este comedor? Bueno, primero que nada es hacer o cumplir con una misión como esta para lograr tener la obra y desarrollarla y mantenerla. Todo es obra de Dios, Julio. Es inspiración a la familia Arjona. Conocíamos de algunas necesidades, se nos acercaban, medicina, traslado, ir a médico, no tenían comida. Y pues oramos y Dios proveó todo, nos dio la sabiduría de cómo hacerlo, cómo manejar todo esto. Yo viví en Panamá toda mi vida y después de jubilada el Señor me trajo a PC donde había nacido, pero tenía como 40 años que no venía a PC. Pero estando aquí pensaba que yo venía a descansar y que el Señor me traía aquí a descansar, a estar en una hamaca rezando el rosario. Pero él tenía otros planes. Entonces la oración te hace un poquito más dócil para escuchar la voz de Dios. Y definitivamente después de mucho compartir con mi hermano, el presidente de la fundación que se llama Leonidas Arjona y todos los que participamos de esta junta directiva. Tuvimos la necesidad de crear la fundación para legalmente estar constituido y poder pedir apoyo para hacerlo como debe hacerse. Yo te puedo decir y concluir, todo ha sido obra de Dios. Nos inspiró, nos dio la capacidad, la sabiduría. Nos sigue dando, nos sigue proveyendo todas las necesidades. No solamente para este comedor, tenemos un consultorio médico desde hace 17 años y hemos atendido más de 25 mil pacientes con recetas, medicinas, cirugías menores, nebulizaciones, inyecciones, todo. Tomar presión, azúcar, glucómetro, etc. O sea, además de eso tenemos una gira médica mensual desde hace 17 años. Nos visitamos a 18 pacientes que están encamados o con discapacidad y le llevamos los alimentos, los pamperes y las medicinas de todo un mes. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir en esta menesteres que están haciendo diario como es la atención médica? Ok. Comenzando tenemos dos médicos de planta en el consultorio que se llama consultorio San José que abre de lunes a viernes. Y tenemos empresarios, fundaciones, amigas que nos proveen, laboratorios que nos proveen los medicamentos también. Y en el consultorio trabaja una enfermera especializada y dos médicos atienden de lunes a viernes. Y ahí todo lo que son insumos de inyecciones, de guantes, de gasas, de limpieza, etc. Todo eso va llegando. Hay como cuatro o cinco laboratorios que desde un principio se han unido a esta obra de amor y nos colaboran. Y siempre tenemos medicamentos para la gente, siempre. O sea que la atención es completa, ¿no? Medicamento, consultorio, el médico, la atención médica. Entonces ellos se van con todo. Señora Lourdes, ¿cómo harían aquellas personas que quieran contactarse contigo para tanto apoyarte en el comedor como apoyarte también en lo que es la clínica? En el consultorio, sí. Pueden escribirnos al correo electrónico fundacionsanjosepc0 de número arroba gmail.com. Pueden llamar a las oficinas al 974-8854 o a mi celular 66718985. Bueno, ya saben, aquellas personas que quieran cooperar, que quieran donar algo, aquí a la Fundación San José tiene varias facetas que se pueden ayudar. Así que de parte de nosotros de Folclor Latino vamos a difundir lo que es esta gran obra que están haciendo acá en San José a cargo de la señora Lourdes. Así que de esta manera finalizamos este segmento y nos vamos con mucho más de Folclor Latino. Talisín, moda típica ubicado a un costado del tanque del acueducto de la ciudad de Chitrés. Contamos con todas las calidades de ropa para caballeros, damas y niños. En especial la ropa típica para toda la familia. Uniformes para los trabajadores de la salud. No puedes contactar a los teléfonos 667239996-0033. Talisín, moda típica en la ciudad de Chitrés. Nos encontramos en la arena de Chitrés, en la plaza 13 de noviembre, donde siempre se celebran las fiestas de Navidad. Nos encontramos con Miguel Ángel Calderón, uno de los organizadores de este gran evento. Miguel Ángel, estamos aquí para que tú nos expliques qué se celebra en estas fiestas. Bueno, la arena siempre ha tenido unas fiestas tradicionales, donde se hacía una fiesta de todo. Era algo muy bonito, pero debido a los problemas que tenemos con el COVID, la temática ha cambiado. Conjunto con la Junta Comunal y los empresarios del área, hemos decidido llevarle al pueblo de la arena y a todos los que tenemos la honra de que vengan. Para que no se pierda la tradición, hemos puesto aquí una tarima de espectáculos con todas las medidas de bioseguridad. Hoy es un día donde están los artistas areneros. Estará el conjunto de Juncal, estarán los alegres cachimbones y la orquesta de los amigos de la salsa. Llevando un asalto navideño, para que no se pierda la tradición. Y lo más importante de esta actividad, que es completamente gratis para toda aquel persona que desee venir, pero tomando todas las medidas de bioseguridad. Sí, porque hay que cuidarse mucho, se sabe que los contagios están subiendo. Tenemos que tener mucho cuidado y seguir las medidas en todos los eventos que se hagan a nivel nacional. Bueno, de esta manera continuamos con mucho más y vamos a ver lo que sucede en este gran espectáculo aquí en la Plaza 3 de Noviembre en la Arena de Chitré. Continuando en este gran espectáculo aquí, de fiestas de Navidad en la Plaza 3 de Noviembre en la Arena, nos encontramos con el honorable representante Manuel Calderón. Bienvenido a Pauble Latino. Háblanos un poco de esta gran fiesta, para no perder las costumbres y tradiciones de estos queridos pueblos. Bueno, esta es una fiesta que se viene celebrando desde hace muchos años atrás. Nosotros logramos recuperarla haciéndola con la entrada totalmente gratis para lo que es las actividades bailables. Bueno, en este momento no se puede bailar, pero tú puedes gozar desde tu mesa, bailar con tu pareja o tu burbuja. En realidad, cuando tomamos la decisión de realizar esta actividad en medio de esta pandemia, la realizamos porque las cosas iban mejorando. Pero ya vimos que fueron bajando y ya teníamos ya una inversión en esta fiesta, ya había mucho gasto y lastimosamente no la pudimos echar para atrás. La tuvimos que realizar, pero tomando las medidas de bioseguridad. Bueno, honorable, un mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo por folclor latino, en sus casas, un gran mensaje para ellos de parte de ustedes, honorable representante de este corregimiento. Bueno, de verdad que se cuiden, que tomen las medidas de bioseguridad y que sigan un canal como este, enfocado en lo que es el folclor, las tradiciones de nuestro distrito, de nuestra provincia y del país, que es lo importante. Por eso es lo que yo me motivo en realizar esta actividad. Bueno, estas fueron las palabras del honorable representante del corregimiento de la Arena, Manuel Calderón. Continuamos con mucho más de estos folclor latinos de la Arena de Chitrés. Bueno, continuando con este espectáculo aquí en la Plaza 3 de noviembre en la Arena de Chitrés. ¿Quién no sabe quién es un cortacacho? Pero si hablamos de Germancito, es el cortacacho de la Arena. Así que vamos a estar disfrutando de la música de Germancito y toda su agrupación. Bienvenido a Folclor Latino, Germancito. ¿Qué tal, mi hermano? Un placer saludarlos a todos. Antes que de todo, quiero felicitarlos por una feliz Navidad, que hayan tenido una feliz Navidad y que hayan pasado un hermoso día del nacimiento de Papá Dios. Bueno, exactamente, nuestro grupo El Juncal está hoy alternando con la orquesta de mi compadre Miguel Ángel Calderón y la voz de Negro Cardoce. Entonces, somos artistas del patio, artistas, somos artistas del patio y bueno, esperamos pues que nuestro humilde música les agrada a todos. Bueno, es muy importante un mensaje para todas aquellas personas que nos ven en Folclor Latino en sus casas, ¿verdad? Porque vamos a estar pasando este programa para que todos aquellos que no pudieron venir aquí a la Plaza 3 de noviembre en la Arena de Chitrés, ¿verdad? Puedan vernos por Folclor Latino. Así que un mensaje del Julcal de la Arena de Chitrés. Así mismo, bueno, un mensaje de amor y paz, sigan cultivando la amistad, los buenos hechos, pórtesen bien, cuídense mucho, recuerden que el virus todavía está activo y no estamos exentos de poder agarrarlo. Sigamos para adelante y bueno, disfrutemos de la fiesta con mucha cordura. Hermesito, ¿qué tema nuevo tienes por ahí? Bueno, tenemos un temita nuevo que se llama Tus Recuerdos, ya tenemos el video en las plataformas digitales y bueno, esperamos pues que sea de todo el agrado, ¿no? Bueno, de esta manera continuamos con mucho más de Folclor Latino aquí directamente desde la Plaza 3 de noviembre aquí en la Arena de Chitrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Miguel se fue pa' la casa, Miguel se fue pa' la casa Andadina fue al colegio, chíbanos a ver Andadina fue al colegio, chíbanos a ver Música 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 este día 25 de diciembre aquí en la plaza 3 de noviembre en la arena de chitrés es uno de los artistas que se van a presentar completamente gratis aquí para todos ustedes completamente grande todo aquí es una tradición de todos los años aquí los cachimones de la arena en la plaza 3 de noviembre bueno un mensaje para todas aquellas personas que nos van a ver por folclore latino como nos van a enviar el saludo de parte de ricardo penilla y los cachimbones de la arena a todos los televidentes y oyentes de folclore latino compa bueno esto es uno de los medios por ahí viene algo bueno con los cachimbones de la arena los originales los fundadores del putacacho los genuinos y y En el cielo no para abajo y no va a ser para la caja La caja queda con la rueda se le pasó a ti Bailaba en tu mundo en el centro frente a la pared En el cielo no para abajo y no va a ser para la caja En el cielo no para abajo y no va a ser para la caja Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza Hay mujeres que pasan y yo solo bailaba en la plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De esta manera llegamos al final de este programa Esperando que haya sido de su completo grado Pero esperando que todos pasen una feliz navidad Y agradeciéndole a nuestros queridos patrocinadores Con Vincent Blink, Camila Beauty Salón, Creaciones Julio Cedeño Solici Asociado y la licenciada Marta Reni Mudarras De esta manera llegamos al final Pero diciéndoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Folclor Latino JMTV Hasta la próxima Un programa muy gustado que recorre la región Folclor Latino, el programa cachimbón Que hay cultura latina, música de acordeón Se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock